Hola amigos y bienvenidos de nuevo o por primera vez a mi canal Melidrama, yo soy Belisa y el día de hoy como ya pudieron ver en el título voy a hacer el tag de los dramas y si amigos la verdad es que ya hace tiempos quería hacer este tag respondiendo a algunas preguntas bastante interesantes sobre dramas entonces si quieren conocer mis respuestas quédense hasta el final del video y no olviden dejarme en los comentarios sus respuestas que también los estaré leyendo entonces ahora si sin nada más que decir yo creo que ya es hora de empezar Iniciaré con la primera pregunta que dice así ¿Cuál fue el primer drama que viste? Bueno amigos la verdad los que ya llevan más tiempo conmigo en el canal y han visto mis primeros videos sabrán que el primer drama que me vi fue Hanna Yoridango si yo empecé primero viendo dramas japoneses en esa época me encantaban los animes entonces una cosa llevó a la otra y descubrí el mundo de los dramas las historias espectaculares, los romances hermosos de verdad es que Hanna Yoridango todavía es uno de mis dramas favoritos muy bueno la verdad es que me encanta y pues ya amigos ese fue el primer drama que me vi la segunda pregunta dice ¿Cuál es mi drama favorito? y bueno amigos la verdad esta pregunta es bastante difícil difícil de responder lo estuve pensando durante bastante tiempo pero no me pude decidir porque la verdad hay muchos muchísimos dramas que a mí me encantan yo los amo y la verdad es que no me pude decidir pero si les puedo decir algunos que verdad son de mis favoritos y que me encantan un montón entre esos está Empress Key, Just Between Lovers, Kill Me, Kill Me, Seven Day Queen o sea hay muchísimos otros Hanna Yoridango me encantan muchísimo la verdad es que hay muchísimos muchísimos amigos la verdad no puedo decir uno en específico pero pues la lista sigue y sigue la tercera pregunta es ¿actor y actrices favoritos? bueno amigos los que me conocen y han visto todos mis videos sabrán que mi actor favorito por toda la eternidad es mi amado, querido, adorado Ji Chang-wok de verdad amigos yo no sé qué pasa pero yo adoro este actor desde que lo vi por primera vez en Empress Key de verdad que yo quedé encantada me hizo todos todos los dramas de este actor y no creo que me canse nunca esperaré con muchas ganas el nuevo drama que va a salir este año sale con una actriz que también es nueva en este mundo de dramas pero que la verdad me parece que hace una actuación excelente o sea la verdad es que espero con muchas ganas este drama díganme amigos ¿alguien más se saca Team Ji Chang-wok? y mi actriz favorita es Park Min-jung esta actriz la verdad es que me he visto muchísimos dramas de ella yo creo que la mayoría de los dramas que ella ha hecho me los he visto que es una actriz espectacular todos los dramas que ha hecho ella son espectaculares Healer, What's wrong with Secretary Kim Sung Kyung-kwan Scandal Seven Day Queen o sea esta actriz es excelente tienen que verse muchos dramas con esta actriz y si ya se los han visto díganme ¿qué tal les parece la actuación de ella? a mí me parece espectacular la decir verdad la cuarta pregunta es ¿pareja favorita de Doramos? y bueno amigos esta la verdad se me vino una pareja la primera vez que leí esta pregunta porque ha sido la mejor pareja que he visto en Doramas con muchísima química que traspasó la realidad yo creo que ya muchos de ustedes sabrán y estarán de acuerdo con esta pareja y estoy hablando de la de levantamiento de pesas Kim Bokyo tenía la química espectacular era una pareja bastante bonita que a mí la verdad me encantó es una de las mejores parejas que he visto en Doramas excelente química excelente drama excelente todo la quinta pregunta es ¿cuál es tu película asiática favorita? y sin pasármelo dos veces mi película asiática favorita es A Welfare Point es una película de verdad excelente conmovedora divertida diferente si no se la han visto se han perdido una de las mejores yo hice un video recomendándole algunas películas asiáticas románticas que no se pueden perder así que aquí arribita le estará apareciendo pues de este video sexta pregunta ¿drama que más me ha hecho llorar? y si amigos cuando uno se adentra en este mundo dramaniaco son muchos los dramas que tienen escenas bastante conmovedoras especialmente los melodramas son para echarse a llorar para morirse el primer drama que me vi y que me hizo llorar como una magdalena fue Escalera al cielo yo me lo vi cuando lo estaban pasando por la televisión acá en mi país y la verdad es que jamás había llorado tanto en mi vida con absolutamente nada es una historia totalmente conmovedora injusta o sea absolutamente todo lo que pasa este drama me hace llorar los que me siguen en instagram sabrán que recientemente volví a verme este drama que desde el primer capítulo ya estaba llorando amigos es que de verdad o sea pasan muchísimas cosas que que sacan el sentimiento y la magdalena que tenemos dentro de todos nosotros amigos de verdad que sí hay otros dramas también como Fairy to Love You que tienen escenas bastante 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 conmovedoras Waran con ese también lloré un montón séptima pregunta villanos favoritos de doramas y sí amigos los villanos son esos personajes indispensables que tenemos en los dramas que le hacen la vida imposible a nuestros protagonistas pero que sin ellos la historia no sería tal cual como la conocemos y los villanos que de verdad más odio en toda mi vida están empezando por Adohon The Secret amigos de verdad que ese es el peor villano que he visto en toda mi vida y es el que me he visto varios días más con villanos malísimos pero es que este supera absolutamente todo es ese tipo de villanos que se creen buenos pero es que son el diablo en persona yo no supero ese villano de verdad es que tal vez no lo supero también tenemos a Yuri y la mamá de Yuri en Escalera al Cielo de verdad villanas de la vida villanas de la vida en serio que le hicieron lo imposible a la protagonista y es que estas si fueron mucho más lejos de verdad que tomaron unas medidas super drásticas y pues los que se han visto Escalera al Cielo pues ya sabrán lo que pasa malísimas en serio que sí es que amigos la verdad tengo que hacer otro video aparte hablando de villanos de gramos porque es que tengo mucho que decir de esos personajes que de verdad o sea los actores excelentes pero que los personajes yo digo porque tenían que salir aquí pero pues bueno igual complementan la historia perfectamente octavo drama en donde a mí me haya gustado más el chico secundario que el principal y bueno amigos la verdad es que son muchos muchos los dramas en los que los chicos secundarios esos ángeles que cayeron del cielo amigables las mejores personas que uno puede conocer en la vida y que lastimosamente se quedan sin nada al final o sea en todos los dramas que nos veamos siempre va a haber un personaje secundario que nos robe el corazón y la verdad son muchísimos muchísimos los que me han robado el corazón personajes secundarios pero el primero que se me viene a la cabeza sin dudarlo es Taekwondo School 2015 y es que amigos yo todavía no supero que Lee Unbi no haya elegido a este personaje de verdad estuvo con ella en las buenas en las malas Dios es que era el novio perfecto la persona perfecta es que yo no entiendo la verdad en esos dramas de verdad porque ay Dios de chicos secundarios ponen a lo mejor de la vida y es que o sea sufren tanto esos personajes sufren tanto para que al final no queden con nada ay no es que me da mucha lástima amigos y yo tengo una lista bastante larga de personajes secundarios que que yo hubiera o sea yo hubiera yo si me hubiera quedado con ellos hubiera elegido a esos personajes que yo la verdad adoro es que yo creo que el siguiente video que subiré será hablando de personajes secundarios de dramas cuáles me gustaban más cuáles merecían mucho más y pues si amigos o sea la lista sigue 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 y no termina 9 drama que merece una segunda parte y creo que acá todos estamos de acuerdo en que Moon Lovers merece una segunda parte porque Santísimo Sacramentado como terminó o sea fue un final empezando bastante abierto que nos deja con bastantes dudas si se han visto la versión china la historia la original pues sabrán que esa tiene segunda temporada yo me la vi me gustó pero pues quiero ver la segunda temporada la versión coreana pero pues la verdad esperanzas tengo pero pues son muy poquitas porque es muy difícil que saquen segunda temporada de dramas coreanos pero pues igual uno nunca sabe que decían sacarla y pues estar esperando ese momento con muchas ganas amigos así pasen quien sabe cuántos años décima pregunta ¿cuál es mi O's favorito de dramas? amigos los O's son esa música excelente que complementan nuestra historia que nos hacen llorar reír en la escena adecuada amigos la verdad es que hay unos dramas que tienen un O's fantástico y empezaré hablando del O's de Goblin todavía escucho las canciones de Goblin porque es que verdad son excelentes me encantan esas canciones ay de verdad especialmente la de Punch y Chanjo Stay o sea esa canción cada vez que la escucho como que o sea me acuerdo de Goblin y es como no otro O's que también me gusta mucho es el de Kill Me Help Me de verdad es un O's excelente salía en las escenas justo o sea la música era perfecta para las escenas para todas las escenas la verdad de verdad que es un O's espectacular también el O's inolvidable de Boyz Before Flowers amigos de verdad que ese O's a día de hoy lo escucho me gusta muchísimo especialmente la canción de Because I'm Stupid creo que se llama así me trae bastantes recuerdos de ese drama y bueno otro drama que también tiene un O's espectacular es Love in the Moonlight amigos si se han visto este drama histórico con Park Bo-Goon el O's de verdad es que hay una canción que es desgarradora o sea me acuerdo que cuando pasaron una escena en específico con esa canción o sea yo lloré especialmente por la canción porque bueno por la escena también pero es que esa canción de verdad que como que saca todos los sentimientos que uno lleva dentro si tu vida fuera un drama ¿cuál sería y por qué? esta pregunta fue verdaderamente difícil la pensé muchísimo muchísimo pero al final me decidí por un drama que me encanta un montón y estoy hablando de Healer si amigos la verdad es que este drama aparte de tener una historia maravillosa sale mi mamá Oji Changwok pero no es solo porque sale mi mamá Oji Changwok sino porque no se me parecería súper interesante que mi novio fuera una clase de agente secreto por decirlo así experto en artes marciales o sea no me pasaría nada en la vida lo que sí el punto negativo sería es que cuando él salga a trabajar estaría bastante preocupada por él en todo momento pero bueno yo creo que ese es un riesgo que estaría dispuesta a tomar con tal de tener a ese hombre junto a mí aunque sí amigos la verdad es que hay muchos dramas excelentes que de verdad también me gustaría ser protagonista ay no es que o sea amigos la lista es muy larga en serio que la lista es muy larga y la última pregunta dice así ¿qué drama terminaste y cuál estás viendo? bueno amigos el último drama que terminé fue The Secret Life of My Secretary de verdad un drama bastante bueno bastante bastante bueno me gustó un montón la verdad no me llamaba mucho la atención pero cuando leí la oportunidad wow me llevé una gran sorpresa y pues sí este drama me gustó muchísimo ¿qué drama estoy viendo? el último video que subí ahí les digo qué dramas me estoy viendo en estos momentos y bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este video recuerden darle me gusta suscribirse fue bastante divertido hacer este video y ahora sí sin nada más que decir nos estaremos viendo en otro video adiós a todos